Que será de mí, mi vida Amame, amame No quiero entregar el sueño No quiero dormir si no estás aquí Cada momento te extraño Y todos los días espero por ti Caigo en tus brazos Si miro atrás Solo te pido que puedas cambiar Que me ames más Amor Amame Mi vida Compéndeme Un poquito más Bésame Como antes No quiero estar Con nadie más Amame No te olvides de mí Búscame Que será de mí Bésame el cuerpo Soy parte de ti Y otros días Quiero más de ti Amame 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 Un poquito más Búscame Amame Solo aquí Sería para ti Nadie sabe cómo yo sufrí Y al verte así Me llenes a mí ¿Por qué no quieres escuchar que no puedes cambiar? ¿Por qué no renuncias a lo que haces mal y vuelves atrás, amor? Amame, mi vida, un poquito más Bésame, como antes, no quiero estar con nadie más Ámame, no te olvides de mí, búscame, ¿qué será de mí? Y besa mi cuerpo, soy parte de ti, y otros días quiero más de ti Ámame, ámame, ámame un poquito más Búscame, como antes, ámame, ámame Échenle a grito ¡Ja!